Mis reyes están inspirados en la tradición de las muñecas de trapo que mi abuelita preparaba cuando pequeña, donde yo preparo una cabecita de trapo rellena y luego con una pieza de la de saco le envuelvo a su alrededor de la cabeza, como pueden notar, y luego le voy haciendo los detalles de hacerle las túnicas, los turbantes, las coronas, todo a mano, cortado y pintado a pincel. La tradición de las muñecas de trapo es una tradición bien importante en mi vida, ya que mi abuela fue la que me enseñó y sé que no es típico de los famosos tallas de santo, etc., pues yo quería mantener la tradición de las muñecas de trapo de mi abuela más la tradición de reyes y de nacimientos, ya que es una de las tradiciones más importantes a nivel de nuestra cultura. Y hice una fusión de esas dos tradiciones. Yo en estos momentos soy maestra de bellas artes de un programa de horario extendido en una escuela en el Polo de Añasco, pero las artes siempre me ha apasionado desde pequeña. Lo más que disfrutaba era dibujar, pintar, etc., y siempre hacía inventos adicionales que tradicionalmente mi familia son una tradición de costureras y de mucha creatividad y originalidad. Y todo eso me llevó a que yo pudiera adicionar a mis trabajos, como si se pueden llamar conservadores o tradicionales, nunca quise dejar el arte aparte. Siempre lo quise incluir en mi vida profesional, incluyendo como maestra o educadora.